LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa, hoy con un mensaje muy claro. Hablaremos de unas cifras, yo creo que bastante representativas, porque, David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido. Pues muy bien, oye, muy contentos aquí de estar con una emprendedora que nos va a contar sobre su proyecto. Es verdad, porque precisamente yo creo que no somos conscientes, hablamos de ese mensaje, porque no somos conscientes de la cantidad de comida que tiramos a la basura. De hecho, uno de cada tres alimentos que producimos terminan a la basura y muchas veces es porque son productos imperfectos, feos, con el envase un poco dañado o con la fecha de consumo preferente, pues ahí un poco cercana. Bien, hoy tenemos con nosotros a Desireta Oada, que es CEO de I Am Perfect Food. ¿Qué tal, Desire? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Realmente hoy despertaremos conciencias, ya no solo las emprendedoras, sino también de aquellas que realmente hacernos ver cómo somos una sociedad a la que le conviene un cambio de modus operandi con respecto al consumo. Pero antes, quiero, antes de entrar en materia, creo que nos respondas a la que es la pregunta del programa. ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Organizarse, organizarse. Para mí el lunes es organizarse y empezar con muchas ganas. Si es que no te levantas con buen pie el lunes puede ser un poco complicado el resto de la semana. Sí, no, porque creo que por lo que tú dices, organizarse, eso quiere decir que generas o estás detrás de grandes volúmenes de trabajo. Generalmente los lunes en la mañana he creído que es un mal día para coordinar algunas cosas con externos. Es un buen momento, una primera hora para dentro del equipo poder gestionar y revisar cuáles son los pendientes o cuáles son las tareas para el resto de la semana. Yo te quería pedir un poco que nos cuentes tu trayectoria profesional. Tú eres de Perú, ahora vives en España. Cuéntanos un poco tu trayectoria, cómo empiezas tu carrera, qué estudias y sobre todo cómo acabas lanzando un proyecto. Bueno, yo estudié comunicación audiovisual, fue una carrera técnica de tres años, pero mientras que estudiaba tuve que hacer prácticas. Tenía una parte de beca y al tener una parte de beca te exigían hacer prácticas, cosa que no tenía ningún problema. La verdad que he trabajado desde muy chica. Y las prácticas fueron en el departamento de marketing. La verdad que me encantó y poco a poco me fui involucrando mucho más. Y cuando ya estaba por terminar la carrera, empecé a trabajar también en una empresa de telemarketing. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra. Terminé trabajando en otra organización, temas de marketing directamente con clientes, B2B. Y luego, bueno, fui avanzando profesionalmente hasta que en los últimos diez años me desarrollé en una empresa de trade marketing, con la cual trabajamos directamente con empresas de servicios y empresas de consumo masivo, ¿no? Sobre todo en estas dos líneas. ¿Y esto ya era en España o en Perú? No, toda mi carrera profesional ha sido en Perú. De hecho, la empresa en la que trabajaba, el grupo Luqui, es una empresa que está en Latinoamérica, no solamente en Perú. Teníamos oficinas en Colombia, en Ecuador, en Bolivia y operaciones en otros países de Latinoamérica también. ¿Y cómo decides venir a España? ¿Qué te hace cambiar? Bueno, lo mío con Barcelona en realidad es una relación de hace mucho tiempo. Cuando yo viajé, cuando tenía veintipocos años, decidí hacer un viaje por Europa. Y en cuanto pise a Barcelona me enamoré, me encantó la ciudad y quise algún tiempo vivir ahí, ¿no? O sea, como que estudiar o pasar un tiempo en la ciudad. Esos fueron mis planes a los veintipocos. Tenía todo un plan armado. Y bueno, hasta renuncié a mi trabajo, porque mi plan era voy a ir a Estados Unidos, trabajar unos meses, luego me voy a Barcelona y estudio. Y ese era mi plan, que hacía una especialización. Y un 11 de septiembre me levanté por la mañana y vi cómo las Torres Gemelas eran atacadas. Y esto frustró mis planes de poder viajar a hacer este plan, porque mi plan era ir a Estados Unidos a trabajar por unos meses. Y bueno, pues nada, la vida continúa. Seguí trabajando. Viajé mucho, tuve la suerte de viajar mucho, ya sea por trabajo como por turismo. Y cuando... Y Barcelona era siempre el punto de, digamos, de llegada para hacer todos mis tours por Europa. El punto neurálgico, ¿no? Sí, sí. Siempre había una excusa para venir a Barcelona. Y bueno, hace unos años decidí tomar un año sabático. Como les dije, yo trabajé desde muy pequeña, entonces llegó un momento en el que dije, necesito coger bien las cosas en mi vida y decir qué es lo que quiero hacer. Sí, ¿no? Es algo que no todo el mundo se atreve a hacer, ¿no? Porque muchas veces conviene parar en una sociedad en la que vivimos en la que no paramos. O sea, ahí estamos rodeados de muchísimos inputs, de muchísimas atenciones. Y en realidad muchas veces no nos paramos a hacer esta pausa, es igual, sea de un año, sea de seis meses, para decidir realmente qué queremos hacer y si realmente lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer. La vida va galope y a veces no te tomas el tiempo de revisar qué es lo que tú realmente quieres. Para mucha gente volteó y me dijo que estaba completamente loca. ¿Cómo era posible que a mis casi 38 años en ese momento decidiera parar una carrera profesional donde realmente, debo admitir, me estaba yendo bastante bien? En una empresa en la que me encantaba con un grupo humano extraordinario. Pero necesitaba un aire y no estaba segura si es que quería continuar haciendo lo mismo o si quería reinventarme porque siempre es una opción. A mí me interesa mucho este proceso de la parada, ¿no? Porque estás teniendo éxito profesional, ves que estás creciendo, ¿no? Que cada vez tienes más responsabilidad. Claro, tomar esta decisión no es sencillo. La mayoría de personas al final seguramente dirían, oye, pues seguimos, ¿no? Voy a seguir, no voy a cambiar nada porque me va bien. ¿Cuál fue un poco la reflexión en tu caso? ¿Era algo que habías pensado hacía muchos años y era como, bueno, si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca? Hubieron factores externos que fueron importantes. Uno de ellos, y es que yo desde pequeña quise trabajar en temas sociales. Siempre quise trabajar en algún tipo de ayuda. De hecho, yo desde pequeña quería ser política en mi país, pero no por el hecho de ser política per se o por poder, sino porque soy una convencida aún de que si hacemos las cosas bien podemos hacer ciertos cambios. Y el Perú es un país maravilloso, pero necesita una reestructuración importante. Sin embargo, fui creciendo y me fui dando cuenta que la política lamentablemente no era el lugar donde yo iba probablemente a hacer mucho más y que había en otros campos desde el lado social donde podía colaborar. Entonces, siempre tuve esta vena de hacer algún tema social. El otro factor externo fueron temas personales con mi familia, algunas enfermedades, cosas que vinieron que me hicieron pararme a reflexionar a nivel personal de qué estoy haciendo yo ahora por mí. Tengo 37 años, casi 38, no tengo hijos. Puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué no pensar qué es lo que quiero hacer? Tomémonos un tiempito y evaluemos. Y eso es lo que hice. ¿A qué conclusiones llegaste con esa parada? Porque entiendo que te tiene que pasar de todo por la cabeza, ¿no? Después de un año en el que, después de varias circunstancias personales, también profesionales, también en el que era tu objetivo profesional y que lo tenías muy claro desde pequeña, entiendo que puedan pasar una cantidad de sentimientos encontrados, ¿no? Puede ser que en algún momento dijeras, pero ¿qué hago parada? Que te arrepintieras, pero no. Que después pensabas que a lo mejor sí estabas haciendo bien, de estar tomando esta parada para reflexionar. Hay muchos sentimientos encontrados, definitivamente. Porque cuando vienes a trabajar 24-7, porque nuestro trabajo, a ver, yo trabajaba en una empresa que teníamos más de 4.000 trabajadores. Y la parte, y digamos, la mayoría de esos trabajadores estaban bajo mi responsabilidad, con lo cual era una presión muy grande. De hecho, de trabajar a 24-7 a parar, es como que, uy, ¿qué está ocurriendo? Muy brusco, ¿no? Claro, claro, es muy brusco. Al principio, esto, peace and love, ¿no? Ah, sí, qué muy bonito, voy a levantármelo mañana a correr, voy a hacer yoga, y después es, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Es un síndrome de abstinencia, quizá, el que sufriste. Es un mono, tal cual, tal cual, es un síndrome de abstinencia. Lo que ocurre es que, claro, yo no pasé mucho de este tiempo en Lima, de este sabático. Estuve en Lima, digamos, trabajando todavía medias un tiempo, luego estuve visitando a mi familia en Estados Unidos por un par de meses, con mi hermana puntualmente, y luego regresé a Lima, organicé, cerré maletas, alquilé el departamento que tengo, esto, cogí un avión y me vine por un año aquí, ¿no? Y, bueno, aquí vine a estudiar. De hecho, para mí era muy importante en ese momento tener algo que hacer, porque si no, este mono podía ser peor, ¿no? Con lo cual, entré a estudiar un programa de dirección general en EADA, y lo cual fue fundamental en mi vida, porque conocí a personas, bueno, conocí a quien es mi socia ahora, que es Natalia Escolá, extraordinaria mujer y amiga, y a Manuel Marín, que ha sido la persona que me ha ayudado realmente en todo el proceso de este proyecto. Muy bien. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo fue el arranque del proyecto? O sea, en el propio máster que estabas realizando ya diseñasteis el proyecto, ¿fue una idea que se te ocurrió a ti? ¿Cómo empezó? No, de hecho, el proyecto no tiene absolutamente nada que ver con los estudios que llevamos. De hecho, este es un problema del cual yo he sido consciente, el problema del desperdicio alimentario, y hablando de este puntualmente, por mi trabajo, ¿no? Al trabajar durante 10 años con empresas de consumo masivo, tú tienes de primera mano y ves de primera mano qué es lo que ocurre. Y a veces no nos paramos a pensar y todos ponemos de malos a las industrias, ¿no? Y los supermercados son los malos, ellos podrían donar, ellos podrían hacer miles de cosas, etc. Y a veces no somos conscientes de que hay muchas variables que hacen que en algunos casos ni las industrias ni los supermercados puedan hacer ciertas gestiones. Con lo cual, claro, yo veía pasar situaciones muy graves como clientes que tenían que destruir toneladas de productos porque no habían en ese momento probablemente las facilidades para poder hacer donaciones o los tiempos como para poderlos hacer. Y es algo que siempre estuvo ahí, ¿no? Y era, claro, en un país como Perú, donde tú ves que hay mucha gente que puede morir de desnutrición, que se esté destruyendo comida o alimento, es impensable, es que es algo terrible, hay que hacer alguna cosa. Y bueno, ahora me tienen aquí intentando cambiar un poco el mundo. Porque cuéntanos un poco cómo funciona el proyecto, ¿no? Cómo lo habéis pensado y también ahora el tiempo que lleváis operando y un poco la magnitud que habéis conseguido. Sí, claro. Bueno, yo al retornar de mi año sabático aquí en Barcelona, vuelvo a Lima y vuelvo a Lima teniendo dos opciones clarísimas, que era reinsertarme laboralmente a trabajar para una empresa, cosa que la verdad no me molesta en lo absoluto. He tenido muy buenas experiencias, con lo cual no era un problema. O el evaluar, hacer algo propio, ¿no? Ese era el momento perfecto. Es decir, todavía no estaba enganchada trabajando con nadie. Y a partir de eso me pongo a trabajar en qué voy a hacer. Porque al final el ser emprendedor es trabajo todo el tiempo, con lo cual tienes que hacer planes y hacer revisiones. Y empecé a diseñar esta idea. Desarrollé el proyecto con la intención, en realidad, de llevarlo a cabo en Lima, ¿no? Lamentablemente, por diferentes circunstancias, evaluamos que el mejor lugar para emprender el negocio era aquí en Barcelona. Aunque en realidad nuestra intención es que este proyecto pueda crecer no solamente en España y no solo en Latinoamérica, sino en todos lados. Creemos que es un proyecto que puede y que tiene una escalabilidad interesante. ¿Y cómo funciona? Es decir, al final ofrecéis online el producto, pero también tenéis alguna tienda física. No, no tenemos una tienda física. De hecho, I am Perfect Food es una iniciativa que tiene la intención de ayudar a reducir el desperdicio alimentario. El supermercado online es una de las aristas, digamos, uno de los campos donde vamos a encontrar el que probablemente nos esté ayudando mucho más a llegar a la gente. Pero nosotros tenemos dos bastiones importantes. Uno, que es fundamental, que es informar y educar. El dar a conocer a la gente este problema tan grave que hay. De la única forma en la que vamos a poder resolver esto es si es que todos somos conscientes del problema que supone. Y estoy segurísimo de que todos en sus casas piensan, yo en casa no desperdicio nunca. Yo no tiro nada a la basura. Yo lo consumo todo y lo compro perfectamente. Y eso, la verdad que es mentira. A mí también me ocurre. Exacto, es una verdad a medias, ¿no? A mí también me ocurre. Al final, el problema de todo esto es que se ha convertido en un acto inconsciente, ¿no? El de acabar tirando comida porque sí. Y a veces la comida es tan barata. O sea, para ciertos sectores puede terminar siendo realmente tan fácil adquirir comida. Que si usted paras a pensar, dices, es increíble cómo para algunos es tan fácil hacer una compra. Y para otros, es que hay gente que se está muriendo de desnutrición. Claro, aquí culturalmente yo creo que le hemos perdido un poco el respeto a la comida, ¿no? En ese aspecto. Yo no sé si ustedes, o sea, a ver, yo ya tengo 40 años el día de hoy. Yo recuerdo cuando la abuela, mis padres o lo que sea, me decían, o sea, la comida no se bota, te lo comes todo. Sí, es verdad, es verdad. Y lo que sobra para empanadillas, ¿no? No, porque hay niños que no tienen que comer. O sea, la abuela te decía eso. Los niños no tienen que comer y tú estás tirando la comida. Cierto. Entonces, ahora a veces esto se pierde. Claro, sí, sí. Pero bueno, para eso estáis vosotros, ¿no? Para volver a levantar la conciencia un poco de, oye, de lo que pasa con la comida. Sí, es cierto. Yo creo que, a ver, también es verdad que muchos colegios, ¿no? Muchos padres intentamos, pues, también seguir eso que aprendimos nosotros, ¿no? Que al final la comida no hay que tirarla, pero es verdad que es fácil relajarte, ¿no? En algún momento. Mira, creemos que una, justamente, de las opciones que tenemos es poder hablar con los colegios, con los niños. De hecho, nosotros ya iniciamos a tener acercamientos. La siguiente semana vamos a ir a un colegio. Hace una semana estuvimos con otro colegio en Casilla de León, haciendo un Skype, hablando del problema de desperdicio. Nosotros no somos los únicos hablando de este problema. Felizmente hay muchas organizaciones ya hablando y haciendo un trabajo maravilloso. Aquí en Barcelona hay muchas buenas iniciativas. Y a nivel mundial las hay. Lo importante es unirnos entre todas, trabajar en conjunto con un objetivo común. Y, sobre todo, darle información a la gente para que tenga claridad sobre el tema del desperdicio alimentario. El desperdicio de alimento viene de diferentes formas, ¿no? En los países industrializados se da, básicamente, en todo lo que es la distribución, el almacenamiento, el picking, etcétera. Entonces, por allí viene una oportunidad importante, pero más del 40% del desperdicio se da en los hogares. Eso quiere decir que no estamos revisando bien las etiquetas, por ejemplo. O que no estamos haciendo una compra organizada y consciente. Entonces, desde cada uno, desde casa, puede hacer muchas cosas. A mí me ocurre, por ejemplo, compro vegetales o fruta y muchas veces no tengo la opción de comprar en pequeñas porciones. Porque si quieres comprar un brócoli, te venden el brócoli entero. Que yo no me puedo comer un brócoli entero en un día o en dos. Pues mira que sería sano, ¿eh? Ya, sí, pero a ver, debo serte honesta. Yo tampoco como brócoli todos los días. ¿Qué hago? ¿Qué opciones tengo? Congelar. Congelar. Pero es que yo congelo ahora. Yo debo ser honesta y decir que yo no congelaba hace 15 años o hace 10. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con nuestros hábitos que tenemos que ir modificando, ¿no? Al final es algo que acaba siendo algo educativo, ¿no? Al final también algo que nosotros teníamos mal entendido que tenemos que arreglar y también transmitir a las futuras generaciones, ¿no? Es como el tema del reciclaje. Si ustedes se dan cuenta, hasta hace unos 20 años el tema del reciclaje lo hacían uno, dos, tres, cuatro personas. A ver, aún falta mucho y tenemos mucho por el tema del reciclaje, pero tenemos en la ciudad, aquí en Barcelona, un servicio maravilloso de tema del reciclaje. Y en otras ciudades también. Entonces, es un tema de educar. En España dicen, o al menos por lo que hemos podido leer, que no es legal vender productos que hayan superado su fecha de consumo preferente. De hecho, en la mayoría de países no lo es. Nosotros no vendemos productos fuera de la fecha de consumo preferente y, de hecho, no nos interesa promover el consumo fuera de esas fechas. Nosotros lo que queremos es que la gente sea consciente y brindamos la información. Un producto fuera de su fecha de consumo preferente, y aquí es importante tener claridad sobre dos tipos de productos. Uno, los que tienen fecha de consumo preferente, y otro, los que tienen fecha de caducidad, que son dos nomenclaturas que las confundimos. La fecha de caducidad habla de que un producto, después de la fecha indicada, no debe ser consumido porque sí puede suponer un problema para tu salud. Un riesgo. Un riesgo. Y aquí hablamos netamente de pescado, carne, etcétera, cosas puntuales, frescos puntuales. Cuando hablamos de fecha de consumo preferente, es la fecha en la que se recomienda consumir un producto, pero que pasada esa fecha no va a tener ningún efecto contrario con tu salud. Es decir, no te va a hacer daño, pero puede ser que haya perdido ciertas cualidades, probablemente de sabor, de repente una tostada ya no está tan crocante, pero no significa que si te la comes te va a hacer daño. Dicho esto, como les mencionaba, nosotros no promovemos el consumo fuera de la fecha, sin embargo, sí queremos que la gente sea consciente de esto, que tenga la información a la mano y que sean ellos quienes decidan. Si tú me preguntas, yo como producto fuera de fecha de consumo preferente, no me hace nada, no me ocurre nada, pero nosotros lo que queremos es que la gente tenga la información a la mano. Y si de vosotros al final el producto, ¿quién nos lo proporciona? ¿Son las propias marcas los fabricantes o son los supermercados que dicen, mira, tengo esto que no lo voy a vender? Actualmente trabajamos con la industria directamente con algunos distribuidores. No estamos trabajando aún con supermercados, aunque si alguno me está escuchando, por favor, llámenos, queremos contactar con ustedes. Claro, y cómo lo han recibido, es decir, la industria, que tú dices cómo ha recibido esta propuesta, este proyecto. Espectacular, espectacular, realmente estamos muy contentos, sobre todo porque, como les mencionaba anteriormente, siempre se señala lo malo de la industria, lo malo de los supermercados, y nosotros creemos que es mejor hablar desde lo bueno que hay. Y a nosotros nos gusta hablar las empresas, las industrias que han sido muy abiertas, y sobre todo con una intención de colaborar y mucho. Hablamos de Unilever, de Office Trade, de Nestlé, de Escolá, hay de Borges, hay muchas organizaciones que al día de hoy, más bien se están contactando con nosotros, muchas empresas, para intentar ver cómo podemos ofrecer sus productos a través de nuestra tienda online, justamente con la intención de evitar este problema. Yo hace un momento les comenté que nosotros teníamos como que tres misiones, o queríamos realizar tres grandes acciones, ¿no? Una, el tema de la venta, que es importante, la otra, la de la información y educación, y la otra también, el de juntar a los diferentes stakeholders del desperdicio de alimentos, porque en la cadena del desperdicio somos muchos. No está solamente la industria, no está solamente el distribuidor o el transporte o los consumidores. Habemos muchos en esa línea. Y en la medida que trabajemos en conjunto, vamos a poder conseguir mejores resultados. ¿Y qué te dicen, y ahora cambiando totalmente de aspecto, pero qué te dicen tus compañeros de tus anteriores proyectos, de tus anteriores trabajos, viéndote embarcada en este proyecto? Mira, pues una de las personas a las que yo le presenté el proyecto para poder llegar aquí y arrancar esto, hizo una validación importante. Porque, claro, una buena idea, si no es una posibilidad de negocio, y esto no tiene una trayectoria, puede ser una mala idea. Con lo cual, de hecho, se lo presenté a varias personas, ya hayan sido mis jefes, o inclusive clientes con los que trabajé en su momento, de la industria alimenticia, les presenté el proyecto para ver qué pensaban ellos. Era importante tener un feedback y ver la viabilidad del mismo. Yo tuve muy buena respuesta. A nivel personal me ha caracterizado por intentar ser una persona que lleve las cosas y suelo ser, digamos, bastante perseverante. Con lo cual, tengo la suerte de haber sido cobijada por buena respuesta de parte de mis compañeros de trabajo y de mis colegas en Perú y la gente que he conocido aquí también. Así que, gracias a Dios, eso ha sido bastante bueno. Estamos hablando con Desiree Taboada de I Am Perfect Food, esta iniciativa que pretende tomar conciencia y también recuperar toda esa cantidad de comida que aún es consumible y que evidentemente entre dentro y que deje y que abandone precisamente todas estas cantidades que se tiran a la basura. Cabe decir que después de todos estos años de mucha experiencia profesional, este proyecto, como tú decías, es muy joven, aún le queda muchísimo recorrido por delante, pero podemos decir que estás consiguiendo ese objetivo, ese deseo que has tenido desde siempre en todos estos años de vida de hacer algo social y con esta finalidad. Sí, esta es una empresa social que es súper importante comentarlo y nuestra intención es que siga siendo así. Sin embargo, no deja de ser una empresa que queremos que sea eficiente y que nos mantenga. Al día de hoy seguimos siendo los inversionistas los que estamos continuando en la batalla. Sin embargo, creemos que esto es viable. Desde el lado social, nosotros tenemos un trabajo interno que ya hacemos el día de hoy y es contactar a diferentes organizaciones y demás con empresas de la industria muchas veces para donaciones y tenemos la intención además de que una vez tengamos beneficios, que esperamos que esto pueda ser pronto, compartir una parte de ellos con organizaciones que luchan contra el hambre y la desnutrición. Creo que es un proyecto sin duda al que seguir en estas próximas novedades que no tardaréis obviamente en recoger todos estos éxitos y estaremos aquí para anunciarlo. David Tomás, llega el momento de las conclusiones. Pues sí, hombre, la primera de todos es que te tomes un año sabático, ¿no? Que esto ayuda. Desde luego, a veces conviene un parón. No, pero sí que es verdad que hay muchas personas que a lo mejor hoy están haciendo un trabajo que no les motiva absolutamente nada. Siempre han tenido una inquietud por hacer un proyecto del ámbito que sea, ¿no? Y creo que hay que ser valiente y si no estás contento con lo que haces, parar. Y en el caso te encantará tu trabajo, además lo transmites, ¿no? Pero fíjate que tu caso es distinto, ¿no? Pero sí que hay muchas personas y seguro que conoces gente. Aún tiene más mérito. Es decir, tú amabas tu trabajo y aún así decidiste tomar esta parada y encima iniciar un proyecto totalmente distinto. Sí, lo que ocurre es que creo que como todos de vez en cuando es bueno ponernos por delante de las cosas y a veces nos olvidamos esto. Eso es verdad. Siempre nos ponemos por detrás. Exacto. Pues así que volviendo a las conclusiones, diría... Perdón. No, no, ningún problema. Al revés, que está muy bien que aporte este punto de vista. O sea, insisto que tú estabas muy contenta y además... No, ¿cómo cambiamos? Voy a decir que se te nota en la energía y en las ganas, ¿no? Con la que vives este proyecto, ¿no? O sea, algo te mueve, ¿no? Cuando estás hablando de tu nuevo proyecto, ¿no? Que tiene este impacto, ¿no? Y que ves que puede cambiar cosas y yo recomendaría a todo el mundo pues que haga algo con las mismas ganas que tienes tú de impactar y cambiar la sociedad. Desearte toda la suerte y éxitos de Sireta Abogada. Gracias. Muchas gracias a ustedes y al resto, por favor, téngannos mucha paciencia. Recién empezamos, estamos en nuestra fase beta y todo feedback realmente nos ayuda mucho para mejorar. Gracias. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores